Aumentan los casos de dengue en la ciudad de la Ceiba. Ya en la sala especial del Hospital General Atlántida, se atiende a 14 personas, mismas que se han sido internadas por la gravedad de la enfermedad, informó la directora del hospital, la doctora Sara Albert. Son de diferentes zonas de la ciudad de la Ceiba, ¿verdad? Usted sabe que la epidemia está más fuerte en el sector este de la ciudad, pero ahorita ya se ha, como decir, distribuido en toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que estar prevenidos, ¿verdad? Todos tenemos que actuar en nuestros hogares, porque recordar que el zancudo del dengue es un zancudo doméstico, que los criaderos los tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, hacer la limpieza apropiada ahorita que está empezando la lluvia, ¿verdad? Eliminar todos aquellos depósitos que pueden servir de criadero del mosquito, ¿verdad? Porque recordar que hasta una chapa, un cascarón de huevo, ¿verdad? Todas estas cosas pueden servir de criadero del mosquito del dengue, entonces eliminarlos. En el departamento de Atlántida, lamentablemente, las cifras van en aumento, según el director departamental de salud, el doctor Carlos Barahona. Como jefe regional de salud, pues, sí de que estamos presentes, hemos detectado mucho un diagnóstico, que igual se lo hemos hecho a ver a nivel central, que sí tenemos problemas en cuanto a lo que es, sobre todo, la infraestructura de los centros de salud, porque a pesar de que es una salud pública, creo que nosotros merecemos estar cómodos como pacientes en un establecimiento, no ir a, de repente, estar de pie, sino por lo menos tenemos un asiento donde esperar, una sala de espera pequeña, que el personal lo atienda de buena manera. Entonces, sí hemos detectado que hay problemas en el nivel de infraestructura, que no tienen las condiciones adecuadas, algunos establecimientos, no hay agua de repente, por daño a las tuberías. Es bien complicado. De igual, hemos detectado también la falta de recursos humanos para desarrollar diferentes actividades, tanto de campo como asistenciales, problemas en cuanto a la distribución de medicamentos, por falta de logística de vehículos, y pues, de repente, algunos recursos que no reúnen, de repente, el perfil que debería para estar en cada puesto y dar una buena atención de calidad al paciente. Pero cada alcaldía debe de realizar una incidencia en su municipio y así poder coadyuvar esfuerzos para el combate del mosquito transmisor y eliminar los creaderos de cada hogar en el departamento de Atlántida. Teníamos una media semanal de 50 a 60 casos reportados semanalmente, ya que es bastante alto. Estábamos casi en 579 casos hasta la semana 25, de los cuales eran reportados 469, lo que es en el municipio de La Ceiba, 91 en el municipio de Tela y teníamos 9 reportados en Jutiapa. Los demás municipios tienen uno o dos casos en menor cantidad, pero sí La Ceiba y Tela, pues, siguen lo que es en cuanto al alza. Tela, pues, ha logrado controlar un poco ya lo que son los casos de dengue, no hacen a Ceiba que se siguen reportando lo que es alza. Víctor Hugo Pabón, Telenoticias.